Y acerca de este lamentable asesinato podemos ya informarles, porque no sólo nos preocupa, nos ocupa, y es un periodista que nosotros conocemos como los periodistas de todas las regiones de los pueblos, es un periodista de Salina Cruz, Oaxaca, no hay impunidad, cero impunidad. Puede ser que se cometan estos lamentables crímenes, pero no hay impunidad, cero impunidad, no es lo mismo de antes en todos los casos. Y esto es un mensaje para los que se dedican a la delincuencia, tanto a la delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, cero impunidad. Morena, la esperanza de México.